Dos triples consecutivos, de dos. Se lo han dado, ¿no? De dos. Sí, eso parece, sí. Ahí tenemos la canasta. Buena canasta ahora. Sacando el balón ahí para Mr. Caterin. Balón dentro ahí para el gasol. Buena canasta. Buena canasta. Las estrellas aparecen cuando tienen que aparecer. Por eso son estrellas. Ahí, 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 Mr. Caterin. Buena inicio de los dos, ¿eh? Sí. Una posición de pase que quizás si el defensor de los hombres altos no ha podido. Joder, cómo ha empezado Calderón. Buena canasta de Navarro. Jaúl ya ve el partido con restos de sus compañeros. Ya está el segundo cuarto, ¿no? Como mínimo. Como mínimo, sí. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido. ¡A el tri! Ahí la vanos robando ahora por parte del equipo español. Ahí tenemos a Mr. Caterin. Balón en ataque para Navarro. Para Navarro. Cuando se hace la zona, tiene que haber los jugadores, tiene que haber jugadores con chincheta. Es decir, o sea, Green no puede tirar. A que tire otro, pero que él no tire porque es que está, está tremendo. Ole, 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 ole. El crack total y absoluto, Navarro. Qué quiebre. Cuando la Calderón, Calderón con el balón. Ahí, 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 Calderón. Mr. Caterin, vaya bandejita. Esa bandejita más por la derecha la hace de lujo. Esa posición agridulce, al descanso, ¿no? Bueno, bueno, ahí, ahí. Nos vamos a ir de entrada, nos vamos a ir ganando. Espectacular el partido de Mr. Caterin. Jueva Carlos Jiménez. 61-55 en el marcador. Viviendo la magia del básquet. Bienvenidos al club. ¡Triple! ¡Triple! ¡Sensacional! Es un buen jugador para tener en la cancha. Lo que pasa es que ahora sí también es sensato el darle bien sacado, bien sacado. ¡Triple! ¡Multiuso! Porque la vida puede ser maravillosa. Balón de Jiménez. Vean, Calderón. ¡Triple! ¡Bueno, bueno, 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 bueno!